El mensaje La Señal del Mesías fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo de Pascua en la tarde, el 29 de marzo de 1959, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Inclinemos nuestros rostros por un momento, amado Dios, cuando oímos ese canto, Jesús está cerca y todo es posible. Nuestro corazón se emociona al saber que es más que sólo un canto. Es la verdad. Tú estás aquí. Señor, creo que tú también estuviste allí, justamente atrás del Tabernáculo, ahora mismo. Esa pequeña madre cargando ese bebito empapado bajo la lluvia. Y ese joven, clamando por su ser querido, por allá en el hospital, muriendo. Escucha nuestras oraciones, Señor. Hay personas que han estado en esta iglesia todo el día, desde las seis de la mañana. Están esperando verte, Señor. Nos han oído hablar hoy de que tú has resucitado de los muertos. Y eres el mismo Jesús que aún vive esta noche, después de mil novecientos años. Aún eres Jesús. Y oramos, Dios, que sanes a toda persona enferma que está en la presencia divina. Que no quede una sola persona enferma entre nosotros cuando concluya este servicio. Sólo muéstranos, Señor, que estás aquí. Nos vienen a la mente de los hombres esa mañana de Pascua, que indudablemente estaban desanimados. Y hay muchos aquí desanimados esta noche, enfermos y que no recuperan la salud. Los médicos los han desahuciado. Y mientras iban por el camino, hubo un extraño quien llegó caminando y habló con ellos. Habló de las escrituras por el resto del día. Y en la noche, cuando los tuvo en la habitación y cerró la puerta, él hizo algo. Lo hizo exactamente como él lo había hecho antes de la crucifixión. Y ellos supieron que ese era el Señor resucitado. Él se les desvaneció de los demás. Él se les desvaneció de la vista. Ellos corrieron rápidamente a decirle a los demás, Él ha resucitado de los muertos. Dios, oramos que Él venga en medio nuestro esta noche y haga las cosas que hizo antes de su crucifixión. Mil novecientos años no es nada para Él. Él es eterno. Y que muchos aquí esta noche se den prisa a casa. Para contarles a su esposa, a su esposo, a sus seres amados, a sus vecinos. Él vive. Él me apareció a mí esta noche. Él me sanó de mi enfermedad. Ahora voy a estar bien. Concédelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Lamento estar ronco. Pero he estado muy ocupado hablando, bautizando. Ya que para empezar tenía gripe. Desde que llegué de allá, de la Florida y de las islas. Tengo que viajar ahora en la mañana a California para casi un mes completo de reuniones. Entonces le pedí al hermano Neville si podía predicar por mí esta noche. Y estoy seguro que han oído un mensaje maravilloso. Y confiamos que Dios continuará con él y con esta iglesia mientras él pastorea aquí. Ahora, acabo de ver a Billy allá afuera. Y él me tocó el costado y dijo, papá, la gente está parada aquí. Y algunos llevan aquí todo el día. Dije, bueno, me alegra que nuestros servicios estén por terminar para que ustedes no tengan que estar de pie. Y está lloviendo. Y cuando entré al edificio, una parejita se bajaba del auto allá afuera con un bebito enfermo. Ellos estaban empapados. Ella ni pudo entrar por las puertas. Pero tan cierto como estoy parado aquí, Dios sanó a ese bebé justo en ese momento. Correcto. Él responde la oración. Y ahora, después de haber predicado hoy, y esta mañana prediqué de cinco temas. Viviendo. Muriendo. Sepultado. Resucitando. Viniendo. Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday, he's coming over on his day. Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Al resucitar, él me justificó gratuitamente, por siempre. Algún día, él vendrá. Oh, día glorioso. Emma. We sat watching tonight, waiting for his appearing. Why are we jammed in here? Why does people come to hear the gospel? Estamos vigilando esta noche, esperando su aparición. ¿Por qué estamos repletos aquí? ¿Por qué vienen a oír el evangelio las personas? Yet, in its simplicity, it's the greatest drawing part of the world's ever had. Jesus said, if I've been lifted up, I'll draw a man's amen. Aún con toda su simplicidad, es la atracción más grande que el mundo haya tenido. Jesús dijo, y yo, si fuere levantado, a todos atraería a mí mismo. Ahora, el asunto es, ¿será esta religión de la que hablamos? ¿Será real? ¿Será la verdad? Si es la verdad, entonces podemos creer toda palabra que la Biblia ha dicho. Si no es la verdad, entonces debemos desligarnos de ella. Debemos continuar en nuestros pecados. Comer, beber. ¿Por qué mañana moriremos? Pero estoy muy agradecido de saber que esto de lo cual hablamos es la verdad. Pero estoy muy agradecido de saber que esto de lo cual hablamos es la verdad. Y es la única religión del mundo, aunque cuarta en cantidad. Sin embargo, es la única religión del mundo cuyo fundador pudo morir y resucitar. Y que está vivo esta noche. I've seen the paper here in the city paper the other day. Well, they've got a man, a Buddha, has been raised up. Many of you saw that in the paper. They've got a man that's a little Buddha that performs things just like Buddha did. Vi en el periódico, en el periódico aquí de la ciudad el otro día, que tuvieron a un hombre, a uno de Buda, que lo resucitaron. Muchos de ustedes vieron eso en el periódico. Ellos tienen a un hombre que es un pequeño Buda que nació como Buda. Desde luego, no hizo milagros, pero su enseñanza y todo fue como Buda. Si Buda tiene un hombre en el campo, no falso, Dios tiene el Espíritu Santo en el campo, al verdadero Espíritu de Dios. Ahora, nosotros hablamos de estas cosas maravillosas, pero ¿funcionarán? ¿Perdonará Él, le perdonará al Espíritu Santo a un hombre sus pecados? ¿Le sanará a Él de su enfermedad? Seguro que lo hará. Él es Dios por los siglos. Ahora, si podemos, si Jesús viene en medio nuestro y se prueba a sí mismo que está vivo, aquí esta noche entre nosotros, debería ser que cada uno de nosotros crea toda promesa que Él tiene en la Biblia. ¿Hay alguien aquí que nunca ha estado en una de mis reuniones antes? ¡Vamos a ver vuestras manos! ¡Nunca ha estado en una reunión antes! ¡Vamos a ver vuestras manos! Yo no soy un sanador, no creo, yo no creo que haya un hombre que sea un sanador. Jesucristo es el sanador. Y Él dijo cuando estuvo aquí, sobre la tierra, que Dios era el sanador. Ahora, cuando Él estuvo aquí, sobre la tierra, Él no reclamó ser un sanador, sino que le mostró a la gente su señal mesiánica. Y esa señal mesiánica era conocer el secreto del corazón. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Cuando Él le dijo a Pedro, que vino ante Él, ¿cuál era su nombre? ¿Cuál era el nombre de su Padre? Pedro creyó de tal manera, con tanta fe, que Jesús le dio las llaves del reino más adelante y lo puso a Él sobre la iglesia. Cuando Felipe encontró a Natanael debajo del árbol y le dijo, ven y ve a quien encontré. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y ese religioso devoto dijo, ¿de Nazaret pudiera salir algo bueno? Él le dio la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera dar. Él dijo, ven y ve. No lo criticas, ven y ve. Le dio la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera dar. Él dijo, ven y ve. No vayas solo a criticarlo. Ven tú mismo y ve. Y tan pronto como Felipe vino con Natanael, Jesús le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Le dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Él dijo, antes que Felipe te llamara, te vi debajo del árbol. Él dijo, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Él le dijo a la mujer junto al pozo lo que había en su corazón. Estas cosas probaron que él era el Mesías. Y si ese Mesías ha resucitado hoy de los muertos y ha hecho la expiación, ya ha sanado nuestras enfermedades y perdona nuestros pecados. Entonces, lo único que él pudiera hacer es mostrar esa misma señal que él aún vive para cumplir toda promesa que hizo. ¿Es cierto eso? Vamos a creerlo ahora, mientras oramos. Señor, el pueblo está esperando. Una palabra de ti será más de lo que el hermano Neville o yo pudiéramos decir en muchas vidas. Solo una palabra. Ahora, la mitad de esta audiencia no ha visto las reuniones antes. Jehová Dios, creador del cielo y la tierra, envía el poder de Jesucristo a esta sala, aquel que resucitó, el Espíritu Santo que vino en Pentecostés y que él así unja a las personas. Que yo pueda, aún estando así de ronco, rendirme tan completamente a su espíritu, que él pueda hablar por medio de esta voz descompuesta que le ofrezco, que mire por estos ojos que yo le ofrezco y muestre visiones y cosas que causen que la gente vea que él ha resucitado de los muertos. Y cuando estas personas vean eso, que toda la audiencia se aferre de cada promesa que él hizo, si han pecado que se aferren de él para el perdón. Si tienen enfermedad, que sepan que por sus llagas somos curados. Concédelo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene el gran reto. Aquí ante doscientas o trescientas personas es fácil. Cuando uno se para ante quinientas mil, medio millón, sucede lo mismo. Él es Dios. Ahora, ¿cuántos aquí están enfermos y quieren la oración? Levanten las manos. Ven, como la mitad de ustedes o más. Yo no puedo traerlos a todos acá arriba. Creo que tendré que preguntarle de nuevo a Billy. Preguntarle si repartió tarjetas de oración. Ahora, ¿lo hizo? Muy bien. El domingo pasado, o la última vez que estuve aquí, no repartieron tarjetas de oración y solo pregunté, ¿cuántas personas aquí no han estado en la reunión antes? Muchos levantaron las manos que no habían estado en la reunión. Estando de pie con las manos levantadas, el Espíritu Santo fue diciéndoles quiénes eran y la enfermedad que ellos sufrían y lo que había acontecido. Y sanó a las personas tan completamente que tumores y cosas desaparecieron, al grado que no se llevaron a cabo las operaciones. ¿Cuántos estuvieron aquí para ver eso? Solo hace unas semanas. Si él ha repartido tarjetas de oración, entonces llamaremos. Eso permite que las personas de casa y las que no son de casa, personas que han estado en la reunión y personas que no han estado, que entren en la línea de oración. No podemos tenerlos a todos acá arriba a la vez. Los traeremos tan reverentemente como podamos. Y quiero que ustedes sean sinceros con Dios, sean sinceros con ustedes mismos. Y si Jesucristo viene en medio nuestro y obra y hace lo mismo como cuando él estuvo aquí sobre la tierra, caminando en Galilea, ustedes deben aceptarlo a él para cualquier cosa que necesiten. No es necesario que estén acá arriba en la plataforma. Él respeta la fe. Habrá personas aquí que están enfermas, allá entre la audiencia, que ni siquiera recibieron una tarjeta de oración. Ellos recibirán sanidad de todos modos. ¿Cuántos están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? Levanten la mano. Bueno, entonces no se han repartido muchas tarjetas de oración, ¿ven? Muy bien. Ustedes solo crean. Solo miren hacia acá. Permítanme mostrarles lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí sobre la tierra. Hubo una mujer cierta vez que vino a él. Y ella no pudo entrar entre los empujones. Ella no tenía tarjeta de oración. Sin embargo, ella tocó el borde de su manto. Pues, dijo en su corazón, Yo sé que ese hombre dice la verdad. Si puedo tocar su manto, seré curada. Y ella tocó su manto. Se dio vuelta y dijo, ¿Quién me ha tocado? Pedro aún le reprochó y dijo, ¿Por qué preguntas algo así cuando todos tratan de tocarte? Dijo, pero percibo que me he debilitado. Las visiones debilitan. Uno no puede entrar demasiado en ellas. Y él dijo, miró a la audiencia hasta que encontró a la mujer. Y le dijo que tenía un flujo de sangre. Y que su fe la había sanado. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que Jesucristo hoy es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. ¿Verdad que sí? Bueno, si él fue el sumo sacerdote y pudo ser tocado por el sentir de nuestras dolencias, ¿no actuaría él como lo hizo allá si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces, ustedes los que no tienen tarjeta de oración, miren hacia acá y en su corazón digan, Señor, yo creo de todo corazón y creo que tú me vas a sanar. Y permíteme tocar tu vestido y habla por medio del hermano Brannan y dile así como hiciste con la mujer. Y yo te creeré. ¿Serán ustedes así, de sinceros, y le creerán a Dios con todo su corazón? Billy Paul dijo hace unos minutos, dijo parado aquí que ustedes me recogieron una ofrenda de amor. Yo no quería que sucediera. Fue, pero, gracias de todas maneras. Lo necesito ahora para mi viaje a California. Lo usaré para el Evangelio. Esas pequeñas ofrendas que ustedes me dan, ¿saben lo que se hace con ellas? Fui a Puerto Rico y Jamaica hace unas semanas, donde registraron 40,000 convertidos en nueve noches. ¿Qué lo hizo? Sus diezmos. Cuando me fui, el alcalde de la... el juez de la isla se puso de pie. Dijo, tenemos a evangelistas que vienen aquí y recogen grandes ofrendas y cuestan mucho dinero. Pero, dijo, cuando vino el hermano Brannan, él ni siquiera pidió un centavo de dinero. No nos pidió que pagáramos su cuenta del hotel. Y él pagó su propio boleto de ida y regreso. ¿Qué lo hizo? Su dinero. Quiero estar seguro de que lo use correctamente, pues en el juicio cuando me pare delante de ustedes y de Dios, que tenga que rendir cuentas por eso, haya sido hecho correctamente. Yo me lo he propuesto. Hasta cuando pueda ir y hacer lo mejor que pueda para su gloria. Ahora, no podemos traer todas las tarjetas a la vez, así que las traeré solo unas cuantas a la vez. ¿Quién tiene la tarjeta número uno? Levante la mano si se puede poner de pie. Por allá, en la parte de atrás, es una señora de color. Venga por aquí mismo, señora. Pase y venga por aquí al lado de la plataforma. Ahora, ¿quién tiene la tarjeta de oración número dos? Si se puede poner de pie, levante la mano. La tarjeta de oración número dos. Una señora blanca aquí. Muy bien, señora, póngase usted de pie y siga a esta señora de color acá arriba. Aquí mismo, arriba. Ahora, llévalas por allí, Doc. Tan pronto esto se llene aquí. Tarjeta de oración número tres, ¿podría levantar la mano si puede? El caballero, por aquí mismo, señor. Número cuatro, ¿puede levantar la mano? Muy bien, señora, por aquí mismo. Número cinco, ¿puede levantar la mano? Este joven aquí mismo. Hasta el momento, cada uno de ellos es desconocido para mí. Número seis, ¿puede levantar la mano? Número seis, ¿puede levantar la mano? Número seis, ¿puede levantar la mano? Número cinco, ¿número seis también es un desconocido para mí. Número siete, ¿puede levantar la mano? Levante la mano el que tiene el número siete. Muy bien, creo que conozco a ese individuo. Yo, yo creo conocerlo. Número ocho, ¿puedes levantar tu mano si puedes? La señora aquí, ¿sabes? Número nueve, ¿sabes, señora? Número ocho, ¿puede levantar la mano si puede? Una señora por acá. Muy bien, número nueve. Muy bien, señora. Número diez. Muy bien, número diez, la señora. ¿Hay algún error en alguna parte? ¿Qué número es este hombre aquí? Si alguien ve, algunos de ustedes ushers vienen aquí y ve. Se ve, 84. 84. Es, um, número diez, estaba llamando ahí. Número diez. Esperamos, vamos a llegar a ti, ¿sabes? Está bien. ¿Cuál es el número de este hombre aquí? Alguien mire. Algunos de ustedes, ujieres, vengan aquí y miren. 84. Era el número diez que llamaba en ese momento. Gracias. Número diez. Pero llegaremos a usted de todas maneras. Está bien. Look. I know what your number is now. It's 84, wasn't you saying? 84, something like that. All right. You just wait there. You just believe. I'll tell you. If you don't use that card, prayer card, you look this way and believe God and see if God will answer prayer for you. Amen. All right. Miren, ahora sé cuál es su número. Es 84, ¿verdad? Dice usted 84 o algo así. Muy bien, espere usted allí. Usted solo crea. Déjeme decirle, si usted no usa esa tarjeta, tarjeta de oración, mire para acá y créale a Dios y vea cómo Dios le responderá la oración. Muy bien. Número, ¿era el diez? Once. Muy bien. Doce. Ahora, si no se puede poner de pie solo número doce, trece, número trece, allá atrás, catorce, número catorce, bien allá atrás, número quince. Se reparten por donde sea. Los muchachos que las reparten solo dicen, ¿quién quiere una tarjeta de oración? Levante la mano. Ellos las toman y las mezclan todas. Nadie sabe quién recibe qué. Y ellos simplemente las reparten así. Número 14, número 15. ¿Quién tiene un tarjeta de oración? Número 15, número 16, way back in the back. Número 17. Número 14, número 15. ¿Quién tiene la tarjeta 15? Número 15. Número 16, por allá atrás. Número 17. Ahora, si el número 16 está en el edificio parado en algún pasillo, por favor vaya viniendo. Número, lo siento, no vi su mano, hermana, en aquello. ¿Usted es 16? Muy bien, 17. 18, 19, número 19, 20, número 20. ¿El hombre por acá? All right. 18, 19, número 19, 20, número 20. El hombre por acá. Muy bien. All right, I believe we're getting right out in the aisle here now, so we'll, what I say, that's enough for the time, all right, we'll look this way and believe. All right. Muy bien. Bueno, creo que ahora está llegando hasta el pasillo aquí, así que, ¿qué dice? Es suficiente por el momento. Muy bien. Bueno, miren para acá y crean. Muy bien. Veamos si la pianista, suave y lentamente, solo cree, muy suave. La mayoría de las personas aquí en el pasillo son desconocidas para mí. Yo no los conozco. Ahora, hay algunos aquí que todavía tienen tarjetas de oración. Algunos puede ser que no tengan tarjetas de oración. Tal vez podamos llamar a algunos más en la línea de oración dentro de unos minutos, tan pronto tengamos correctamente esa fila. Creo que el caballero aquí, Doc, venía de allá, de la parte de atrás. Él fue llamado. 16 o 16. Muy bien, venga por allí y tome su lugar, señor. Ahora, si a usted no lo llaman, no importa para nada, ¿ven? Solo miren y crean. Falta el número 15, tal vez la persona no puede ponerse de pie. Si usted no puede ponerse de pie, alguien mire la tarjeta de oración de la otra persona. Puede hacer que sea sorda y no pueda oír. Si están aquí, 15, pueden tomar su lugar en la línea. Si han salido y regresan en unos minutos, póngalos en la línea a medida que llaman su número. Cuando hayamos avanzado aquí por la línea, llamaremos más. Si el Espíritu Santo no parece estar ungiendo el edificio a las personas para que puedan ser sanadas. Ahora, ahora es un momento crucial. Ahora es el momento en el que he dicho la verdad o una mentira. Ahora es el momento en el que Jesús se ha resuelto del muro o no ha resuelto del muro. Ahora es el momento en el que está el mismo día y hoy y hoy y hoy, o no es el mismo día y hoy y hoy. Pues, ahora es el momento crucial. Ha llegado la hora para ver si he dicho la verdad o he dicho una mentira. Ahora es el momento en el que se prueba si Jesucristo ha resucitado de los muertos o si él no ha resucitado de los muertos. Ahora es el momento si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o si él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, él tiene que probar que es el sanador o si no es el sanador. Y si alguno quiere tomar mi lugar para orar por los enfermos, puede pasar y tomar mi lugar. ¿Cuántos de ustedes aquí en la línea de oración, mientras miran aquí, ahora en la línea de oración, no me conocen? Y saben que yo no los conozco y que no sé nada acerca de ustedes. Levanten la mano. Allá en la congregación, que saben que yo no sé nada de ustedes. Levanten la mano, que están enfermos. Allá en la congregación. Ven, ahí lo tienen. Ahora, ¿qué hará Dios? Allí está la Escritura. El Espíritu de Dios está aquí. Ahora, ¿funcionará? Si puedo rendirme a mí mismo al Espíritu Santo, funcionará. Y no funcionará de mi parte a menos que ustedes mismos se rindan al Espíritu Santo. Pues, no pudo hacer muchos milagros poderosos Jesús en su propia tierra, a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, crean de todo corazón, siendo tan reverentes como puedan. Estén en silencio. Vigilen. Si el Espíritu Santo hace algo, entonces regocíjense. Luego, crean. Ahora, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Ahora, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Ellos han estado de pie al grado que se les acalambran las piernas. Se han sentado al punto que están por desmayar. Ahora, Señor, sea notorio que Tú eres Dios. Y he convocado a esta congregación por mandato tuyo. Y estoy de pie aquí, no para ser visto, ni queriendo creerme algo, ni hacer algo diferente, sino porque es una comisión dada a mí por un ángel y confirmada por Tu palabra. Que sea notorio esta noche que Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que se levantó de los muertos. Y que vives en tu iglesia y en tu pueblo para obrar y llevar a cabo el mismo ministerio que tenías cuando estuviste aquí en cuerpo de carne. Concedelo, Señor, y te alabaremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿dónde está Billy Paul? ¿Está en el edificio? ¿Se ha ido? ¿Alguien venga aquí a recoger estas tarjetas de oración? Venga, hermano. La mujer tiene la tarjeta de oración en su mano. Usted solo entréguesela a él, ¿ve? Ahora sean muy reverentes. Ahora, esta dama aquí, hasta donde sé, es completamente una extraña para mí. Y aquí un cuadro perfecto de la Escritura. Dos personas y dos nacionalidades diferentes. Jesús vino a un pozo cierta vez en San Juan 4 y conoció a una mujer de Samaria. Y él habló con ella un poco, hasta que encontró cuál era su problema. Y le dijo cuál era su problema. Y cuando lo hizo, ella reconoció por eso que era el Mesías. ¿Cuántos saben eso? ¿Recuerdan la conversación? Él dijo, mujer, dame de beber. ¿Qué hacía él? Contactaba su espíritu. Y ella dijo, el pozo es profundo y no tienes con qué sacar. No se acostumbra que tú, un judío, pidas eso de una samaritana. Él dijo, pero si supieras con quién hablas, tú me pedirías agua a mí. Y la conversación continuó hasta que él encontró cuál era su problema. ¿Cuántos saben cuál era su problema? Ella estaba viviendo en adulterio. Entonces, él dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho. Cinco has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Ahora, escuchen lo que dijo ella. Ella dijo, señor, me parece que tú eres un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. El Mesías, la señal del Mesías. Él hará esto cuando venga, porque él era el Dios profeta, el profeta del que habló Moisés. Dijo, sabemos que el Mesías va a hacer esto cuando vives, pero ¿quién eres tú? Dijo, soy el que te habla. Y ella salió a la ciudad y le dijo a un hombre, Dijo, sabemos que el Mesías hará esto cuando él venga, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Ahora, aquí está una mujer abierta a un hombre anglo-saxon. La primera vez en la vida de lo que llamamos a una mujer colorada, un hombre blanco. Y ahora, aquí está una mujer etíope ante un hombre anglo-saxon. Es la primera vez en la vida que se encuentran. Lo que llamaríamos una mujer de color, un hombre blanco. Cuando surgió esa pregunta allá, en la segregación, ante Jesús, él se los dijo rápidamente. No hay diferencia en el color de la gente. Todos venimos de un árbol. Adán y Eva. Exactamente. Las regiones en las que vivimos cambiaron nuestro color. No tuvo nada que ver. Dios murió por todas las criaturas. El hombre blanco, el hombre negro, el hombre amarillo, el hombre café, el hombre rojo y todos. Todos son criaturas de Dios. Pero la dama está aquí parada por algo. Tal vez sea creyente. Tal vez no lo sea. Tal vez ella sea una pecadora. Ella tal vez sea una santa. Tal vez esté enferma. Tal vez no. Puede ser que esté en necesidad, problemas en las finanzas. Pudiera estar parada aquí por otra persona. Yo no lo sé. No lo sé. No, la he visto antes. Y no tengo idea alguna por qué está aquí. Y la dama lo sabe. ¿Es así, señora? Si es así, levante la mano para que la gente pueda ver. Just raise up your hand so the people just raise up your hand. This is our first meeting. Si es así, levante la mano para que la gente pueda ver. Solo levante la mano para que la gente... Solo levante la mano. Apenas nos conocemos. Ahora, si el Señor Jesús... Si ella está enferma, no podría sanar. No más que yo pueda sanar a ti. Pero si Jesús está aquí, Él no podría sanar. Porque Él ya lo ha hecho cuando murió de Calvary. Pero Él puede hacer algo para proveer que Él es el mismo Jesús. Pero Él puede hacer algo para probar que Él sigue siendo el mismo Jesús. Y ella, al creerlo, sería sanada. Y al mismo tiempo que ella fuera sanada, ustedes también serían sanados. Si ustedes lo creyeran. ¿Correcto? Ahora que el Señor lo conceda. Estoy esperando la unción del Espíritu Santo, desde luego. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control, para la gloria de Dios. Ahora, señora, quiero que me mire solo por un momento. Quiero que crea con todo su corazón. Y no tengo idea de por qué usted está aquí. ¿Quién será? No sé nada. Pero Dios conoce todo de usted. Y si Dios me dice por qué usted está aquí, ¿entonces creerá usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí para actuar como lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Creerá la congregación unánime? Ahora, aquí estamos. La escena está lista. Tenemos dos manos. Somos strangers a los demás. Ahora, aquí estamos. La escena está lista. Ambos tenemos nuestras manos levantadas. No nos conocemos el uno al otro. El Espíritu Santo escribió la Biblia. Dice que estas cosas que sucedieron en este día. Que Jesús se levantó de los muertos. Y estas cosas que se van a ir en su ministro seguirían en estos últimos días. Sería exactamente como lo que le prometió. Ahora, ¿es correcto? El Espíritu Santo que escribió la Biblia dijo que estas cosas sucederían en este día. Que Jesús había resucitado de los muertos y estas cosas acontecerían. Su ministerio continuaría. Y en este postrer día sería exactamente de la manera como Él prometió que sería. Ahora, ¿es así? La dama, como está nerviosa, por supuesto se está frotando las manos porque se siente algo extraña en este momento. No por estar parada conmigo. Yo soy su hermano. Eso no haría que ella se sienta así. Pero ella es... Ella está consciente de que algo está sucediendo. ¿Y ve usted esa fotografía allí con esa luz encima, hermana? Eso es lo que le hace sentirse así. Ese es el ángel del Señor. Está ahora mismo sobre usted. Y usted está aquí para que yo ore por usted. Por un problema de la espalda que está sufriendo. Así es. Levante su mano. Ahora, ¿creen ustedes? ¿Ven? Da a conocer lo secreto del corazón. Así como Él dijo, cinco maridos tienes. Ustedes ahora dirán los nuevos. Tal vez digan, el hermano Brannan adivinó eso. Veamos si lo adivinó. Creo que aquello dijo que usted tenía un problema en la espalda. ¿Fue así? ¿Fue verdad? Y usted, de hecho, usted ha tenido una operación y usted apenas viene del hospital. Y para que usted sepa que yo soy el siervo de Dios, su esposo está sentado allá atrás. Y él también tiene problemas. Si puedo decirle cuál es la aflicción de su esposo, ¿creerá usted? Él tiene problemas con su lado y con su espalda. ¿Es eso correcto? Párate tu mano. Te diré algo más. Veo un joven joven. Tu hijo está sentado ahí también. Y tu hijo tiene algún tipo de espalda. A él lo aflige el costado y su espalda. ¿Verdad que sí? Levante la mano. Le diré otra cosa. Veo a un joven. Es su hijo. También está sentado allá atrás. Correcto. Y su hijo sufre alguna clase de ataques. Correcto. Su nombre es la señora Stovo. Ese es su nombre, la señora Stovo. Vaya casa, Jesucristo ha respondido sus oraciones. Usted puede recibir lo que ha pedido en el nombre de Jesús. Ahora, solo crean. Todas ustedes, personas que son de color, crean ahora con todo su corazón, ¿se dan cuenta de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado de los muertos? Ese es su espíritu que los hace sentir a ustedes así. Ahora, aquí hay una mujer blanca. Yo no la conozco. No tengo idea quién será ella. Lo que sea, ni por qué está aquí. Si es así, levante la mano. Ahora, ¿crees que Dios lo hace, puede revelar su corazón, así como lo hizo con la mujer en el pozo, como lo hizo con la mujer de color? ¿Cuántas de ustedes, personas blancas, creerán si él lo hace? Aquí, esta mujer y yo, ambos con nuestras manos levantadas. Esta es la primera vez que nos vemos. Una cosa, digo, la señora no es de por aquí. Usted viene del este, vino del oeste para llegar aquí, correcto. Usted vino de Ohio, y la ciudad es Dayton, correcto. Y está aquí porque usted tiene debilidad, y usted sufre de un problema nervioso, porque no puede dormir. Usted toma alguna clase de medicina para eso. A usted le llaman Dixie. Es cierto, Mason. Así es. Regrese. Ahora usted va a dormir de esta noche en adelante. Jesucristo la sana. Vaya en el nombre del Señor. Si tú no puedes creer. Ahora usted está ahí en la audiencia. Cuando la anointación del Espíritu Santo es aquí. Usted cree. Usted sin las cartas de oración. Si podéis creer. Ustedes ahora ya en la congregación, mientras la unción del Espíritu Santo está aquí. Ustedes crean. Ustedes que no tienen tarjetas de oración. ¿Qué es el viejo hombre que se ha estado aquí un tiempo que no podía entrar en la línea? Usted tenía el número equivocado. ¿Dónde está? Usted. Están en tus pies. ¿Qué pasó con el anciano que se paró aquí hace un momento? Que no se pudo, no pudo entrar en la línea. Tenía el número equivocado. ¿Dónde está? ¿Usted? Póngase de pie. ¿Crees que Jesús es el Espíritu Santo? ¿Crees que yo seré su profeta? Bien. Tienes problemas con tus lágrimas. Es cierto. Se ha dejado de ti ahora. Vámonos y estén bien. Tienes confianza y creen. Dios es Dios. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Muy bien. Usted tiene problemas con sus pulmones. Así es. Ya se ha ido. Regrese a casa y sea sano. Jesús le hizo a usted un buen pulmón. Ve. Tenga fe y crea. Dios es Dios. ¿Cómo está, señor? ¿Cree usted al Señor Jesucristo? Ahora, cierta vez, un hombre vino a Jesús y recibió salvación. Y fue y le habló a otro amigo. Y lo trajo. Y este amigo le dijo que era un creyente y él quedó maravillado con lo que oyó y dijo, ¿Cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. Eso quedaba 30 millas dando la vuelta a la montaña. Caminando le había tomado un día para regresar a la línea de oración para cuando entró en la línea de oración. ¿Cree usted que Jesús puede decirme cuál es su aflicción? ¿Creerá usted con todo su corazón? ¿Creerá la congregación de todo corazón? No es por sí mismo que él está aquí. Es por alguien más. Y es una mujer. Y ella tiene una sombra de muerte. Es su hermana. No es exactamente su... Es su hermanastra. Y ella no está aquí. Ella está en un hospital de Tennessee. Así es de ahí. Y la mujer tuvo una operación, pero no ha hecho nada. Y estás en su lugar. Y ella no está aquí. Ella está en un hospital de Tennessee. Usted también es de allá. Y usted, la mujer tuvo una operación, pero no sirvió de nada. Y usted está de pie por ella. Dios conceda su petición. Vaya y que Dios sane a esa mujer y le dé la salud en base a la fe de este hombre. Señor Dios, condenamos a ese diablo que le está quitando la vida a esa mujer. Y que esta persona, quien es pariente de él, viva por cuanto él ha venido y se ha parado por ella. Jesús, tú te paraste en el Calvario por nosotros y nos sanaste. Y nosotros te creemos. Que así sea. Amén. Vaya ahora creyendo, hermano. No se preocupe por ninguna otra cosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Somos vecinos a uno de los demás. Este es nuestro primer momento. ¿Cómo estás? No nos conocemos. Esta es la primera vez que nos vemos. Ahora sean muy reverentes y escuchen atentamente. Y oren. Si no nos conocemos y somos extraños el uno para el otro, tal vez sea la primera vez que nos vemos. ¿Es correcto? Si esta es la primera vez que nos conocemos, levante la mano. Si Dios me revela cuál es su aflicción, entonces, ¿me creerá usted que soy su siervo? ¿Es correcto? Te diré ahora. No nos conocemos antes, pero tú eres Kentuckian. Es correcto. Te vienes de un lugar llamado Somerset, Kentucky. Es exactamente lo que es. Yo soy de Burksville, Kentucky. Déjeme decirle ahora. No nos conocemos de antes, pero usted es kentukiana. Correcto. Usted viene de un lugar que se llama Somerset, Kentucky. Seguro que sí. Yo soy de Burksville, Kentucky. Y usted está sufriendo de una aflicción en los intestinos estomacales. La parte baja. Son tumores. Eso es cierto. Muy bien, Jewel. Regrese. Dios le conceda su sanidad. ¡Aaah! 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 ¿Cree usted en el Hijo de Dios, en Jesús resucitado? Si podéis recibir. Ustedes pudieran preguntarse por qué la señora se regocija. Usted también lo haría si se estuviera muriendo. Aleluya, Aleluya. 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 I don't know you. But I'm not, if I'm not mistaken, I believe you were bad times this morning. Because I see you've done something good. Yo no la conozco, pero no estoy... Si no me equivoco, creo que usted fue bautizada esta mañana, porque veo que usted ha hecho algo bueno. Pero en cuanto a conocerla, yo no la conozco. Usted solo entró en el bautisterio, y eso fue... Ella fue... Ella fue bautizada. Pero ¿cree usted que Jesús puede revelarme sus aflicciones? ¿La congregación lo cree de todo corazón? Veo que entre usted y yo aparece una mujer. Usted está parada aquí por una mujer. Y esa mujer es mucho mayor que usted. Pues, es su madre. Ella no está aquí. Ella es de Georgia. Ella no está aquí. Ella es de Georgia. Y ella está muy nerviosa. La razón es por el cambio de la vida, la menopausia. Y usted está de pie por su madre. Eso es verdad. Bueno, ella se va a recuperar y estará bien. Vaya creyendo ahora. Todo habrá terminado. Dígale que tenga buen ánimo. Dios lo bendiga, joven. Tenga fe. Crea con todo su corazón. Si podéis creer. Oren. Me supongo que usted y yo. No nos conocemos. Dios la conoce a usted. Y Él me conoce a mí. Pero, ¿podrá Dios revelarme su problema? Si Él lo hace, ¿le creería usted a Él? ¿Cuántas personas aquí creerían y dirían, Dios, yo creeré si tú le hablas a ese hombre? Just a moment. Lady sitting right behind these girls. You're looking at me. She's suffering with very close veins. And she's sitting there praying for somebody else. Un momento. La dama sentada aquí detrás de estas muchachas aquí mirándome. Está sufriendo de várices. Ella está sentada allí orando por otra persona. And her spirit has touched the high priest. And she's in contact with God. You're praying for a friend of yours. It has mental trouble. Y su espíritu ha tocado al sumo sacerdote. Y ella está en contacto con Dios. Usted está orando por un amigo suyo. Que tiene un problema mental. And they're living in a city. A little city. It's Cordon. In the Adam. That's right. If you can believe, you're going to have what you asked for. Amen. Y están viviendo en una ciudad. Una ciudad pequeña. Es Cordon. Indiana. Eso es cierto. Si puede creer, usted puede recibir lo que ha pedido. Amén. You've had a heart attack. Closing in the road. Let me tell you why you're trouble zone. Smoking cigarettes. Wait a minute. That spirit jumped today. You don't want to do that. That's what's causing your trouble. Usted ha sufrido un ataque al corazón. Su fin está cerca. Pero déjeme decirle uno de sus problemas. Fuma cigarrillos. Espera un minuto. Ese espíritu saltó en ese momento. Él no quiere hacer eso. Eso es lo que le ha causado su problema. Aquí, es este joven sentado por acá. Él también quiere dejar los cigarrillos. Si él cree con todo su corazón, ese vicio del cigarrillo lo dejará. Si tú no puedes creer, ¿lo crees? Si lo crees, actúes en él. Puedes tener tu entrega. Así lo puedes. No eres de aquí. Estás de aquí también. Vuelves a Owensburg ahora. Precio al Señor. Tienes la confianza en Dios. Si podéis creer. ¿Lo cree usted? Si lo cree y actúa en base a eso, puede recibir su liberación. También usted. Usted no es de aquí. Usted también es de muy lejos de aquí. Regrese ahora a Owensburg alabando al Señor. Venga, fe en Dios. I know you, but I don't know what's wrong with me. If the Lord will reveal to me what your trouble is, will you believe him? Then your stomach trouble will get all right. Go home and make God. Believe with all your heart. Yo le conozco, pero no sé lo que le aflige. Si el Señor me revela cuál es su aflicción, ¿le creerá usted? Entonces su problema estomacal sanará. Muy bien. Vaya a casa y regocíjese. Crea con todo su corazón. No creo que la conozco. ¿Somos extraños el uno al otro? ¿Cree usted? Que lo que yo, si yo le digo la verdad, usted sabrá si es verdad o no. Muy bien, su problema cardíaco la dejará. Regrese a su casa y esté bien. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. ¿Cree usted que si yo le dijera cuál es su problema y dónde está, usted sanaría? En su columna. Vaya a casa ahora. Eso la va a dejar y usted va a estar bien. ¿Cree usted que Dios puede sanar ese tumor y darle salud sin tener una operación? ¿Cree usted? Levante las manos si usted lo cree. Vaya a casa y recibalo en el nombre del Señor Jesús. Crea. ¿Cree usted que Dios puede sanar ese tumor y darle salud sin tener una operación? ¿Túmero? ¿Túmero? ¿Túmero un sentimiento gracioso cuando dije eso? Porque ambos espíritus salieron al mismo tiempo. ¡Va! Jesús Cristo te hace bien. ¡Cree usted! Es extraño. Cuando lo dije, usted tenía lo mismo. Un tumor. ¿Usted sintió algo extraño cuando dije eso? Pues los dos espíritus saltaron a la misma vez. Vaya, Jesucristo la sana. Crea. Usted es un hombre joven para tener artritis, pero ¿cree que Jesús lo sanará? Si lo cree, vaya creyendo y sea sano. ¿Cuántos creen con todo su corazón? ¿Qué pasaría si yo no le dijera una palabra a usted, pero le dijera que Dios la sanó cuando dio la vuelta allí, y usted tuvo esa sensación extraña? ¿Me creería usted? Vaya a casa. Usted está bien. Jesucristo la sana. ¿Usted es una mujer joven que está sufriendo de los nervios? ¿Cree que Dios sanará ese nerviosismo y le quitará eso? Usted ha estado buscando un lugar en donde empezar. Es aquí mismo. Vaya ahora regocijando. Se contenta. Eso ha terminado para usted. Crea con todo su corazón. Usted tiene una aflicción a los nervios que ha causado un problema estomacal. Fue sano cuando usted se puso de pie allá atrás, señor. Por eso es que yo estaba esperando que usted pasara por aquí. Vaya, coma su cena. Estará bien. Aflicción femenina. Está nerviosa, inquieta. Eso es cierto. Eso la va a dejar ahora. Vaya a casa y esté bien en el nombre del Señor Jesús. Solo tenga fe. Usted tiene un desorden femenino, es cierto. Causa un flujo. Es un ovario tapado. Crea. Jesucristo la sana. Vaya a casa y crea con todo su corazón. Ahora, usted tiene una condición muy grave. Está en su corazón una obstrucción. ¿Cree usted que Jesucristo puede sanarla? Si usted lo cree, vaya en el nombre del Señor y esté bien. Tenga fe en Dios. Muy bien, hermano. ¿Cree usted que Jesucristo lo sana también a usted? Solo siga caminando por la línea, alabando al Señor. ¿Cuántos allá afuera ahora creen en el Señor Jesús? Él conoce cada... Señora Nash, yo la conozco. Pero no es por mi voluntad que esa luz esté sobre usted. Yo la conozco. Pero usted está orando por alguien más. Es un pequeño. Un niño pequeño. No vive aquí. Vive en Tennessee. También usted está orando por su amigo médico que sufre del corazón. Y su esposa acaba de sufrir un leve derrame. Eso es cierto. Crea y usted podrá estar bien. Una damita sentada allí al final del asiento con el dedo sobre su boca. ¿Qué le parece, jovencita? Usted sufrió un colapso nervioso. Usted teme sufrir otro. Eso es cierto. Si eso es cierto, levante la mano mientras limpie las lágrimas de sus ojos. No tema y usted no lo tendrá. La dama sentada allí a su lado. Usted tiene asma. Problema bronquial. Deje de fumar. Eso la dejará. Tenga fe en Dios. Crea con todo su corazón. Si podéis creer, todas las cosas son posibles. Aquí hay una dama sentada aquí mismo detrás de esta señora aquí. Estoy seguro que usted, la señora, un momento, su nombre es la señora Evans. Ella es de Kentucky, Louisville. Eso es cierto. No lo sé. Usted sabe que eso es verdad. Tienes problemas de corazón. Tienes problemas con tus oídos. Si eso es cierto, levante tu mano. Volve a Louisville. Jesús te hace bien. Yo no la conozco. Usted sabe que eso es verdad. Usted sufre problema cardíaco. Tiene problemas con sus oídos. Es cierto. Si es cierto, levante la mano. Regrese a Louisville. Jesucristo la sana. Yo reto su fe en el nombre de Jesucristo a que lo crea. Cualquiera aquí. Crea con todo su corazón. Allá, bien atrás, parado por allá atrás. Crea usted. No es necesario que usted esté en un cierto lugar. Acá de este lado. Crean. Cuántos allá atrás necesitan sanidad. Levanten sus manos y digan, yo creo, Señor. Tengan fe. Sentado atrás, aquí en esta dirección, veo a un hombre que está orando en sinceridad. En la visión se para allí. Es un predicador. Él está parado junto a un púlpito y está predicando por un incremento. Orando por un incremento en su ministerio. Yo nunca lo he visto a él en mi vida. Pero usted está orando por eso, hermano. Ahora lo tendrá. Crea en el Señor Jesús. Hay un hombre sentado allí detrás de él que sufre de algo en el brazo. Tiene nudos en el brazo. Él también, si usted lo cree, Señor, usted puede recibir su sanidad. Amén. Acá afuera, al final de esta fila aquí, la segunda, una damita con el rostro inclinado. Allá mismo, hacia atrás, sentada allá, orando. Tiene problema de la vesícula. Así es, señora. Usted levantó la mano. Y yo sé que usted, usted era la que estaba orando. Usted recibió su sanidad en ese momento. ¿Cómo es eso? ¿Crees que Jesús se arruinó a los muertos? ¿Está aquí ahora? ¿Crees que Él? ¿Qué les parece eso? ¿Creen ustedes que Jesús resucitó de los muertos? ¿Está Él aquí ahora? ¿Le creen ustedes? Entonces, si ustedes me creen, si les he dicho la verdad de la Biblia, y Dios en respuesta ha vindicado que les he dicho la verdad, eso significa que perfectamente que el Señor Jesús está aquí. ¿Es así? Entonces, hagan esto, háganlo. No duden. Pongan sus manos sobre alguien al lado suyo. Yo voy a orar desde aquí mismo. Y ustedes, todo el grupo será sano ahora mismo, si ustedes lo creen. ¿Lo creerán ustedes? Entonces pongan sus manos el uno sobre el otro. Todos los que creen que van a ser sanos ahora, digan, amén. Ahora ustedes, voy a decir esta oración. Ustedes, órenla. Repítanla conmigo. Oh, Señor, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de toda buena dádiva. Estoy necesitado, Señor, de tu poder sanador. Y oro para que tú me des fe, para aceptarlo. Esa es tu promesa. Yo creo que tú eres el mismo Jesús que caminaste en las orillas de Galilea. Sufriste bajo Poncio, Pilato. Died. Rose. Ascended on high. Give gift back to man. To the Holy Ghost. Moriste. Resucitaste. Subiste a lo alto. Les diste dones de nuevo a los hombres por medio del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí, llevando a cabo la misma obra que hiciste cuando tú estuviste aquí. Yo me aferro de esa promesa. Yo acepto mi sanidad. Prometo vivir para ti. Y obedecer tus mandamientos. Caminar en la luz. Y yo ahora creo, por cuanto he hecho esta confesión, que estoy sano por tus llagas. Estén realmente quietos. Ahora solo creo que esa es tu confesión. Dios está viniendo a ti ahora mismo. Adiós en el Espíritu Santo con la fe. Yo creo que mi condición está siendo healado. Guarden silencio. Piensen ahora. Esa es su confesión. Dios está entrando ahora mismo en ustedes. Inhalen el Espíritu Santo por fe. Yo creo que estoy siendo sanado de mi dolencia. Yo creo que se me ha quitado toda enfermedad. Ustedes están ahora mismo en la presencia de Dios. ¿Pueden sentir ese espíritu? Abran sus corazones. Su fe. El Espíritu Santo está sanando a las personas ahora mismo. A una niña sentada aquí. Otra, a mi derecha. La toda plataforma parece estar iluminada con el poder del Cristo resucitado. Él está sobre la audiencia. Él está en las personas. Ahora, esa fue tu oración. Ahora voy a orar y pedirle al diablo de la duda de que te salgan. Toda la plataforma parece estar iluminada con el poder del Cristo resucitado. Él está sobre la audiencia. Él está en las personas. Y fue por su oración. Ahora, voy a orar y a pedir que el diablo de la duda se aparte de ustedes. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, oye mi oración, Señor, rápidamente, mientras el Espíritu Santo está aquí. Antes de que la gente perezca, yo condeno al diablo. Jesucristo te quitó la victoria. Él la ganó en el Calvario. Él triunfó sobre la muerte, el diablo, el infierno y el sepulcro, y está vivo para siempre. Sal de aquí, Satanás. Eres un ser derrotado. Deja a estas personas y que ellos sean sanados en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que aceptan su sanidad, pónganse de pie ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, levántense. Amén. Levanten sus manos a Él y adórenlo. Las únicas personas que veo que no están de pie es un hombre sentado aquí en una silla de ruedas. Gain Healy. De su caso, es un caso de polio. Parece ser una silla de ruedas allá atrás. Veamos. Allí hay un caso, una señora, solo con una extremidad. ¿Verdad que sí? ¿Cree usted que soy el profeta de Dios? Soy un extraño para usted. Yo no puedo sanarla. Pero, ¿cree usted que Dios puede decirme cuál es su aflicción? Si lo hiciera, ¿le ayudaría? Usted es una diabética. Eso es verdad. Ahora, créalo y regrese a casa con salud. Usted en la silla de ruedas. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Es creer en el Señor Jesucristo y ser sanada. Levanten ahora las manos y digan, Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por sanarme. Te alabo, Señor, por sanarme. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es precioso. El poder de Dios es aquí. Y ahora, creo con todo lo que está en mí, que Jesús, Dios, Dios, me hace bien. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Dios es grandioso. Dios es precioso. Dios es real. Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El poder de Dios está aquí. Y ahora creo con todo lo que hay en mí, que Jesucristo, el Hijo de Dios, me sana. Amén. Si hay alguno aquí que se siente condenado por el pecado y sabe que sus pecados no están bajo la sangre, y ahora mismo en la presencia de Dios, quien conoce su pensamiento. Y es el Espíritu Santo que me lo está diciendo. ¿Quisiera usted aceptarlo a Él como su Salvador personal? ¿Quiere ser recordado en oración? Levanten la mano. Todos los que están aquí. Dios lo bendiga y a usted, y a usted, y a usted, y a usted. Así es. Allá atrás. Usted. Y por allá. Seguro. Acá atrás. Dios te bendiga, hijo. Dios lo bendiga a usted allá. Y Dios lo bendiga. Eso es cierto. Vean, el Espíritu Santo nunca se equivoca. Cuando el Espíritu Santo habla, estaba para entregarle el servicio al hermano Neville, porque la sanidad había terminado. Pero algo dijo, ellos necesitan sanidad del alma. Si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, incline su rostro por un momento. Hagamos una oración. Hermano Neville, estoy muy ronco. Haga usted esta oración, por favor. Muy bien. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, quien tan gloriosamente caminó aquí entre nosotros en esta noche. Al estos inclinar su rostro en fe esta noche, están creyendo que tú puedes librarlos, tanto en alma como cuerpo. Salva a aquellos que ahora creen en fe arrepentidos. Amado Dios, que esta noche sea una noche diferente para ellos. Concedeles ahora el deseo, oh Dios, y dales ahora, oh Señor Jesús, ese conocimiento tan deseado de los pecados que están perdonados. Sálvalos a cada uno, oh Dios, a los que inclinaron su rostro allá, que tuvieron. Un interés por la oración, un interés por la oración, y que ellos de ahora en adelante se propongan, en el corazón, vivir para Él quien murió por ellos. En el nombre de Jesús, y por la causa de Jesús, oramos. Amén y Amén. Gloria al Señor.